¿Qué se debe hacer si tenemos los síntomas del coronavirus como son toseca, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza y malestar general? Lo primero es no entrar en pánico. Si la persona tiene más de 65 años, padece enfermedades como diabetes, presión alta, obesidad, enfermedades de los pulmones o del corazón o tienen sus defensas muy bajas, entonces sí, debe buscar atención médica. Se le considerará como una urgencia si tiene dificultades para respirar. En ese caso, es necesaria la ayuda médica. Una persona que no tenga esas características puede quedarse en casa, siguiendo los cuidados necesarios para no contagiar a su familia, como mantener la sana distancia, no dormir juntos ni compartir trastes. Si tienes dudas, diles a tus padres que llamen al teléfono 800-0044-800. Personas capacitadas los ayudarán a distinguir su situación de salud, les dirán cómo proteger a la persona enferma y qué es lo mejor para tu familia y la comunidad.